da para que entrenes es una nueva comunidad fitness hecha con el objetivo de ayudar a todas las personas aquí encontrarán consejos rutinas dietas entre otras ayudas la misión de este canal es hacer que todos logremos nuestro mayor potencial físico y mental para todos aquellos que quieran mejorar su estado físico poniendo como prioridad por supuesto su salud con las rutinas más efectivas los tutoriales mejor explicados y siempre de la manera más clara desmintiendo los mitos que se encuentran en el mundo de mejorar el físico tratando de dejar un mensaje claro para quienes queremos mejorar y superarnos día a día tanto física como mentalmente y por supuesto sin el uso de drogas para mejorar el físico siempre de manera natural como siempre debe ser soy Pablo bienvenido al mundo del físico y